Estamos destacando lo que se viene ya los próximos días desde el 16 al 18 de noviembre esta Feria Laboral de Emprendimiento 2022 en formato virtual claramente para facilitar evidentemente también el acceso de todas estas temáticas a toda la región y en general a todo el país de Bio Bio y Ñuble para nuestro país como indica Moira Délano que le damos la bienvenida en esta jornada. ¿Cómo estás Moira? Muy bien Contanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, con este día bastante extraño porque se nos viene lluvia y están entrando las nubes acá en la capital de la región del Bio. Sí, así que ahí vamos a tener que prepararnos, vamos a estar viendo el Tropic 11 pero queremos hablar respecto a lo que significa la importancia de la inclusión laboral evidentemente en el contexto de esta Feria Laboral y Emprendimiento. Sí, por supuesto, hemos dicho ya desde la primera feria que tuvimos el año pasado que uno de los sellos importantes precisamente es la inclusión y ahí tenemos entonces, bueno, colaboradores con mucha experiencia en el tema de la inclusión real y concreta con programas muy específicos y que hemos querido en esta segunda versión relevar de manera muy importante y por tanto parte de las actividades del programa contempla también entonces hoy día el tema de la inclusión como un sello, como una identidad, ¿verdad? que es importante este tipo de instancias. Absolutamente, para eso queremos también que se sume a la conversación a Renata Cirano quien es coordinadora ejecutiva de REIN, Red de Empresas Inclusivas de Sofofa. Renata, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, un gusto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien y bueno, agradecerte evidentemente que nos acompañes durante esta jornada y lo que significa claramente esta Feria Laboral y Emprendimiento en esta versión virtual para que todas y todos tengamos la oportunidad de las diversas instancias que van a dar en esta versión. No solamente, como hemos hablado, Moira, en otras oportunidades de enviar el currículum, actualizar nuestros datos, sino capacitar nuestras charlas, estos talleres también que van a ir en torno como a esta temática de la inclusión laboral. Así es, para mí es muy importante como Red de Empresas Inclusivas ser parte por primera vez de esta Feria Laboral donde es una instancia de poner temas como la inclusión laboral de personas con discapacidad, la diversidad, dentro del centro de la discusión cuando hablamos de que jóvenes que están recién egresados piensen en posibilidades de ingresar a una organización. Qué importante es tener organizaciones que sean diversas, inclusivas, que apuesten objetivos sostenibles en el tiempo, que sean responsables también en estos procesos. Entonces, para nosotros como Red es muy importante estar participando, poner estos temas sobre la mesa, que se discuta, que se hable, que esté dentro de las variables que los jóvenes y recién egresados consideren a la hora de aceptar una propuesta profesional o al momento de estar postulando a las distintas organizaciones que van a ser parte de la Feria. Pudimos ver ahí bastantes empresas que sabemos que tienen diversidad e inclusión incorporado y para nosotros es súper importante visibilizar esa empresa y todo el trabajo que han empezado a realizar en pos de inclusión, diversidad para sus colaboradoras y colaboradoras. Así que por nuestra parte estamos súper contentos y contentas de participar de esta Feria Laboral. Sí, Moira, es importante destacar estas cosas, visibilizar, entregar también esos detalles, esa información que muchas veces no se dan a conocer. Por supuesto, primero agradecerle a Renata que pueda estar hoy día con nosotros. Renata, bueno, la red inclusiva, verdad, de empresas de Sofofa es uno de nuestros patrocinadores y para nosotros es un privilegio poder contar, verdad, con esta tremenda red que tienen y el estupendo trabajo que hacen de inclusión y visibilizar precisamente, estar instalando diversas condiciones, verdad, para que efectivamente las compañías, las empresas, en el fondo, generen ofertas de empleo que tengan además estos sellos distintivos que nosotros decimos que son hoy día, verdad, relevantes en el siglo XXI, donde efectivamente tenemos que abordar el tema del mundo laboral desde otras perspectivas y también con otras miradas. Y por supuesto que el poder trabajar con esta red de empresas inclusivas, obviamente potencia precisamente esa dimensión que queremos destacar en esta nueva versión de esta Feria Laboral y Emprendimiento. Claro, Renata, respecto a esos beneficios sociales, económicos también, ¿cómo, de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes, cuéntanos un poquito en torno a eso y las diferencias que pueden existir también en los diversos rubros? Sabemos que igual va variando en torno al área que es cada empresa. Exacto, cada rubro, cada empresa presenta brechas y obstáculos distintos de enfrentar cuando hablan de inclusión laboral. Sin duda alguna que cada empresa es un mundo, una cultura, que hay que intervenir y trabajar. Y es por eso que como red de empresas inclusivas, aparte de estar aquí acompañando a la Feria Laboral, visibilizando los distintos empleos que van a tener disponibles para distintos recién egresados, sobre todo ahí de la región, para nosotros es muy importante participar del panel que coorganizamos con la Universidad de Concepción, que es un webinar que vamos a tener el día 17 de noviembre de 11 a 12 horas, donde vamos a hablar efectivamente de eso, de buenas prácticas laborales inclusivas que han tenido empresas de la red de empresas inclusivas de Sofofar. Vamos a contar con la participación de empresas que tienen participación regional, que para nosotros es muy importante, considerando el grupo objetivo que tiene esta feria. O sea, vamos a tener empresas como PF, que tienen su casa matriz en regiones. Vamos a tener al grupo SAESA también, que la mayoría de sus trabajadores y trabajadoras se encuentran en regiones, en el sur sobre todo de Chile. También vamos a contar con Blue Express, que va a contar también sus buenas prácticas laborales en materia de inclusión. Y ahí ellos, y si pueden dar cuenta, son distintos rubros, de distintas áreas, totalmente distintas, y nos van a contar un poco cuáles han sido las buenas prácticas que ellos han podido aplicar y replicar dentro de sus organizaciones. Nos van a contar cuáles fueron los obstáculos, cuáles han sido las dificultades, pero sin duda cuando uno busca un factor común en todas estas empresas, ha sido el trabajo responsable. O sea, partir desde los cambios culturales, cómo capacitamos a nuestros colaboradores, cómo entregamos competencias para que cuando ingresa una persona con discapacidad o una persona de cualquier diversidad a trabajar en nuestro equipo de trabajo, se sienta realmente incluida. Que eso es un desafío súper importante, no cumplir una cuota, no cumplir una ley como la 21.015 o la 21.275 por cumplirla, sino que ese sea el piso para avanzar hacia procesos responsables de inclusión. Y yo creo que esta instancia, este webinar que vamos a estar ahí trabajando y haciendo con nuestras empresas de la red de empresas inclusive va a ser una instancia para que distintos, quizás otras empresas que quieran participar y vernos, egresados, alumnos y alumnas de la universidad puedan ver cómo efectivamente la inclusión tiene que ser un trabajo de las organizaciones, cómo todos sus colaboradores tienen que sentirse incluidos, tienen que sentirse parte de la cultura. Y ahí nos van a contar su experiencia con temas súper prácticos, creo que va a ser algo súper interesante de visibilizar. Le agradecemos profundamente el espacio para contar estas buenas prácticas y que podamos extender, nosotros siempre tenemos este lema, que las buenas prácticas se comparten. No queremos que esto se quede en las empresas de la red, sino queremos que se propague por toda la sociedad, que otras empresas puedan tomar estas buenas prácticas y no cometamos todos los mismos errores, porque eso pasa, el camino a la inclusión tiene muchas barreras, tiene muchos obstáculos, pero no queremos que cometamos los mismos errores que empresas que ya partieron hace mucho tiempo cometieron. Así que queremos compartir esas buenas prácticas y de alguna manera visibilizar esta temática para que la inclusión no solo se quede en la empresa, sino que la podamos extrapolar también a nuestra sociedad. Sí, me quiero tomar de esas palabras, Renata, y algo que señalaba también Moira. Claro, empresas del año 2022, ya pensando también en lo que se nos viene para el 2023, que no sean cuotas, como tú indicabas, ese trabajo que tiene que ser mancomunado en todas las esferas de la sociedad y que finalmente, claro, lo vamos construyendo desde abajito y llegamos a esta parte que es ya más en el tema empresarial. ¿Cómo has visto también ese cambio o ahí la experiencia que tienen con las empresas en esta red? De las diversas, un adelanto, evidentemente, para no matar todo lo que se va a dar en este panel, pero en torno a esos desafíos, en torno a esos cambios culturales, sabemos que hay nuevas generaciones, sabemos también y lo hemos hablado con Moira, acá hay nuevas generaciones que estuvieron, terminaron su formación profesional, académica, en pandemia, que viene también a cambiar un poquito los esquemas en torno a lo que conocíamos pre-pandemia, hay nuevas modalidades de trabajo, hay nuevas alternativas, se nos abrió un mundo dentro de todo lo negativo que hemos hablado de la pandemia, también hay cosas muy positivas que nos dejó en torno a esto mismo y que podemos tener, además, esta conversación contigo a la distancia. Exactamente, qué interesante lo que me planteas, porque efectivamente el mundo del trabajo está en constante cambio siempre, o sea, siempre vamos a tener innovaciones, nuevas leyes que nos van cambiando los esquemas o esto como una pandemia mundial que también hizo plantearnos de nuevo como las formas de trabajar y las formas de relacionar. Y desde ahí, para la experiencia que han tenido nuestras empresas, es tan fundamental contar, de alguna manera, con el apoyo desde la gerencia, o sea, que haya un compromiso gerencial en avanzar en estas temáticas. Si no contamos con el apoyo de los líderes, de los líderes de equipos que quieran tener dentro de su equipo una persona con discapacidad, a personas, quizás a una mujer en un puesto ahí de liderazgo, tener también, por qué no, personas de la comunidad LGTBIQ+. O sea, efectivamente, tener esa disposición a tener equipos diversos, porque ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos menciona? ¿Qué nos dice la posibilidad de tener equipos diversos? Que tenemos posibilidades de tener una visión mucho más panorámica de lo que quizás quieren nuestros consumidores, de lo que quieren nuestros clientes. Efectivamente, nos permite, como empresas, tener una mejor productividad. O sea, todos los datos apunten que tener equipos diversos, de alguna manera, apunta también a tener mejores culturas dentro de la misma empresa. Entonces, nosotros como red estamos avanzando, corriendo la cerca, lo más que se pueda, para que existan esos compromisos desde la gerencia hasta los líderes de equipo y también llegar a los colaboradores y colaboradoras de la empresa. Porque tenemos que, con ellos, cambiar las culturas, capacitarlos, tener recursos. O sea, los recursos es algo fundamental para ejercer estos cambios. No solamente basta con el compromiso, sino que tenemos que tener recursos, tenemos que tener un plan de gestión de cómo vamos a tener indicadores que miran que, por ejemplo, nuestras políticas de diversidad e inclusión efectivamente puedan ser gestionables, que efectivamente estén teniendo indicadores positivos y que no solamente se esté quedando en bonitas palabras. Entonces, para eso, nuestras empresas de la REIN han tenido un proceso desde autodiagnosticarse, o sea, saber cuál, o sacarse una foto, saber cómo están en materia de diversidad e inclusión y en base a eso establecerse objetivos, acciones e indicadores que le permitan medir cómo están. Para eso, como nosotros de Empresa Inclusiva hemos estado ahí acompañándolos a través de nuestra medición de inclusión laboral que tenemos y a través de nuestro sistema de gestión de inclusión laboral, que son herramientas que tienen ahí nuestras 81 empresas socias disponibles para avanzar, porque nosotros apostamos a procesos de inclusión responsable, no incluir por incluir, sino incluir con responsabilidad para que no tengamos este fenómeno que pasa mucho, que contratamos a personas que al año desertan o se van de la organización. No, eso no es lo que queremos, queremos que las personas tengan carrera, tengan desarrollo dentro de las organizaciones, que se puedan ver ahí un desarrollo como personas. Y se sientan cómodas, claramente, eso es lo fundamental. Moira, que hemos hablado también esto de lo que significa este espacio que se va a dar de manera virtual, pero poder conocer las realidades de otras empresas, personas que quizás quieren cambiar el foco también de su área profesional. Esta instancia no es solamente pensando en aquellos que buscan su primer trabajo. No, sin duda alguna, esta es una feria laboral, ¿verdad?, donde vamos a tener muchas ofertas de prácticas, pero obviamente de vacantes de empleo, pero también vamos a tener, ya lo hemos dicho y comentado, ¿verdad?, más de 50 experiencias de innovadores, de innovadoras que han levantado, ¿verdad?, empresas, emprendimientos en distintos rubros y ámbitos que van a servir también de experiencia para conocer, ¿verdad?, cómo ha sido el proceso, ese camino para el inicio y la gulmina de donde están hoy día. Creo que lo que estamos conversando hoy día es central para poder pensar que efectivamente tenemos una gran oportunidad para hacer este cambio cultural que necesitamos en el mundo laboral, donde el tema de la inclusión es central y esta es una tarea de todas las instancias, todas las entidades, todos quienes efectivamente estamos en el mundo laboral y queremos aportar, por lo menos desde las universidades y las entidades organizadoras de esta Feria laboral y emprendimiento que precisamente es generar entonces sellos, oportunidades efectivamente que nos permitan, en este caso, que la inclusión no sea una anécdota, sino que sea efectivamente un componente necesario y relevante, ¿verdad?, un indicador para que las compañías y las empresas efectivamente sumen a sus nuevos colaboradores y también generen políticas de desarrollo, ¿verdad?, en este caso, profesional, técnica, de carrera, funcionaria, que efectivamente permita entonces el respeto a la diversidad, que es un tema central, equipos multidisciplinarios, intergeneracionales, bueno, un conjunto de variables que efectivamente hacen que los aportes que hacen esas compañías y esas empresas sean mucho más relevantes para el mundo de hoy y las necesidades que efectivamente tenemos como sociedad. Sí, ir avanzando también de a poco, Renata, porque muchas veces quizás se hace esa exigencia de si tenemos que, como te indicabas, una cuota, pero no hacerlo por la cuota, no hacerlo por la ley, hacerlo de a medida gradual y de acuerdo también a lo que hablábamos anteriormente del rubro de las empresas, cómo vamos adaptándonos, cómo vamos avanzando. Me imagino y dentro de la experiencia que tienen ahí, esto no se da evidentemente de la noche a la mañana, hay un camino, hay procesos que cumplir y también ser capaces de poder ir comprendiendo eso para la misma empresa en sí de no querer abarcar tanto muchas veces porque puede generar más problemas muchas veces que beneficio eso por hacerlo tan, el que mucho abarca poco aprieta, dicen, tan coloquialmente, no sé, ahí dentro de esa experiencia también de esos procesos, de lo que se tiene que ir viendo etapa a etapa de acuerdo también a la realidad de cada empresa. Eso yo creo que es un pilar fundamental porque efectivamente empresas que quizás se insertan a trabajar esto por sí solas quizás no tienen resultados tan positivos porque para nosotros es muy importante el trabajo en red, el trabajo colaborativo. Hay muchas fundaciones, instituciones, universidades que vienen trabajando los temas de inclusión y diversidad hace muchos años y tienen mucha experiencia y herramientas que entregarles a la empresa. Ahí nosotros hemos visto que los caminos más exitosos en materia de inclusión laboral han sido por un trabajo en red colaborativo con distintas instituciones. Para nosotros es algo fundamental, desde tener vínculos con universidades que quizás te puedan tener programas profesionales con inclusión de personas con discapacidad, hasta fundaciones que te puedan orientar en tener una buena política, en una buena ruta de acción, con un sistema, con una planificación, con una carta gana establecida, con responsables que se hagan cargo de las distintas iniciativas. Qué importante es eso también, o sea, que todos tengamos una responsabilidad en que estas cosas vayan sucediendo. Y para nosotros desde la experiencia que hemos podido tener las empresas al buscar aliados como la red de empresa inclusiva o trabajo con universidades como las que hoy día también forman parte de la feria como organizadores o también como fundaciones o organizaciones o consultoras que trabajan en esta temática, han tenido los procesos más exitosos. O sea, de alguna manera hay que tener ese equipo profesional, hay que tener esas experiencias que nutren a las empresas para no cometer los errores. No queremos que una persona con discapacidad o una persona entre a la empresa y no sea lo que está esperando. Todos cuando ingresamos a trabajar y quedamos contratados en una empresa, tenemos expectativas que queremos cumplir y la verdad es que es bastante excepcionante cuando esas expectativas no se cumplen. Y para eso es muy importante para nosotros ese trabajo en red, ese trabajo colaborativo y las empresas que lo han hecho son las que han tenido los procesos más exitosos, según nuestra opinión. Y por lo mismo, Renata, para finalizar, me gustaría que hiciera la invitación a quienes nos están viendo para que se sumen a esta instancia en general, al panel que va a haber, pero a las oportunidades que se van a dar desde el 16 al 18 de noviembre. Sí, de todas maneras, invitamos a todas y a todos los que están viendo el día de hoy a que participen de esta feria laboral. Van a ver muchas empresas con nuevos puestos de trabajo de distintos rubros, lo cual lo vuelve súper interesante. Qué entretenido sería ver que en rubros que generalmente han sido que sean más masculizados, veamos que mujeres estén postulando, que personas con discapacidad puedan pastular también a los cargos que están ahí disponibles. La verdad es que tenemos mucha expectativa en esta feria laboral que se va a realizar entre los días 16, 17 y 18 de noviembre y en particular invitarlos al webinar que vamos a estar aquí organizando como REIN el día 17 de noviembre de las 11 a las 12 de la mañana. Es un webinar que se llama Prácticas inclusivas de las empresas de la red. Vamos a tener a tres empresas ahí contando sus buenas prácticas, contando sus errores, cuáles han sido sus resultados, cómo ha sido el camino hacia la inclusión laboral responsable. Vamos a contar con la participación de dos empresas regionales como son PF Alimentos, Grupo Saesa. También vamos a contar con la presencia de Blue Express que tiene ahí, que tiene también participación ahí y su participación en todo el país también. Así que estamos muy contentos de tener esta instancia, de poder visibilizar estas temáticas en el mundo laboral que es tan importante para las nuevas generaciones que están saliendo, que se fijen y que puedan tener estos temas desde el momento uno. Para nosotros como Red de Empresas Inclusivas ya es ese granito de arena que nos apunta a tener sociedades más inclusivas, más igualitarias y más diversas, que es lo que apuntamos también como Red de Empresas Inclusivas. Así que invitamos a todos y a todas a participar, a ingresar ahí a la feria laboral, a los distintos stands de las distintas empresas, los distintos emprendimientos que también que van a estar ahí, que también es tan importante de apoyar y más de 900 vacantes de empleo. O sea, una gran oportunidad para buscar esa primera oportunidad quizás laboral, ese primer empleo para tantos jóvenes y tantos jóvenes que están saliendo ahora del mundo estudiantil. Así que eso por mi parte, muy agradecida la invitación y felices de poder seguir colaborando junto a ustedes. Sí, ahí estamos en contacto. Renata, agradecerte que te hayas dado el tiempo, porque Moira nos quedan 8 días, 6 horas, 31 minutos y 20 segundos. Estamos en vivo y en directo, 17 con 28 minutos, este es 7 de noviembre. Sí, agradecer a Renata y a nuestros patrocinadores, entre ellos, por supuesto, muy relevante la Red de Empresas Inclusivas de la SUFOFA, quienes nos están apoyando en poder incorporar también experiencias, como ya ha relatado Renata en detalle, que creemos que son un gran aporte a la feria. Y la feria es una gran plataforma gratuita, así que invitar a todos quienes nos están escuchando a divulgar también, ¿verdad?, esta instancia que tenemos muy sencillo. Hay que inscribirse, pero ahí van a encontrar un conjunto de servicios también importantes que tienen que ver con la conexión con las empresas. Ahí ustedes están viendo las imágenes, ¿verdad? Ahí está a invitar específicamente a todas las comunidades alumni de las entidades organizadoras, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Instituto Profesional Virginia Gómez y, por supuesto, el Centro de Formación Técnica Lota Arauco y, por supuesto, nuestra Universidad de Concepción. A sumarse activamente porque está pensado también con un foco en ellas y en ellos, pero, por supuesto, además a la comunidad porque esta no está restringida para nuestras comunidades, alumnos recién egresados, estudiantes a punto de egresar por sus prácticas profesionales, sino que esto está abierto también a toda la comunidad. Así que agradecer la permanente difusión de TOU y muchas gracias por el apoyo permanente porque efectivamente eso nos permite, entonces, bueno, dar a conocer estas instancias que creemos que van a ser un aporte relevante. Más en estos momentos complejos que estamos viviendo en el tema del empleo, pero creemos que aquí va a haber una gran plataforma de oportunidades para muchas y muchos. Sí, y esa es la idea, como tú indicas, para quienes nos están viendo, para que compartan, difundan esto a través de las redes sociales. Vamos a estar atentos también al balance que se va a hacer luego de esta feria, a ver cuántas personas ingresaron, participaron. Así que ahí, de ser todo el éxito, como siempre, ahí vamos a estar en contacto. Muchas gracias, Contanza. Muchas gracias.